Leo Suárez apuntaría a ser el nuevo 10 en los Pumas. Los Pumas de la UNAM continúan con su preparación de cara a la apertura 2024 y luego del compromiso de carácter amistoso que el sábado 22 de junio sostuvieron ante Detroit, dejaron pasar un detalle que ha comenzado a generar controversia y revuelo entre los aficionados a Uriazules, debido a que muy posiblemente se trate del nuevo portador del Dorsal 10 en el Pedregal. Con la baja de Eduardo Salvio durante este periodo de transferencias, el mítico número histórico dentro del fútbol quedó a la deriva y con ello la duda en las arcas felinas sobre quién sería el heredero de la distinción. A pesar de no haber más pistas, todo apuntaría a que el también argentino Leo Suárez se haría con el registro. Al momento de presentar la alineación con la que Gustavo Lema saltaría al terreno de juego, los universitarios publicaron la lista de 11 elementos iniciales, mismas en las que se leen tanto los nombres como los números, sin embargo, existió la que parece ser una confusión, puesto que le colocaron el 10 a Suárez. Al ver el posteo arriba de sus cuentas oficiales, los seguidores comenzaron a hacerse presentes sobre lo antes visto, no obstante, cuando salieron las fotos previas al pitazo inicial, se vio a Leo con el clásico 32 que le caracteriza en short y espalda. Si bien podría tratarse de un error puntual, tampoco sería descabellado pensar en que el volante sudamericano logre ser el actual portador del doble dígito, esto en vista de las cualidades futbolísticas que por lo regular se le atribuyen a quien lleva tan anhelado número en el dorso. Por otro lado, América prepara importante intercambio con Pumas. La rivalidad entre los Pumas, UNAM y las Águilas de la América se ha convertido en un asunto histórico, la cual se ha acrecentado a lo largo de los años, pero en este camino ha habido intercambios mayúsculos, como cuando Enrique Borja, entonces goleador de los universitarios, pasó al campamento de Coapa, mientras que en el torneo pasado cuando Leo Suárez recaló a las instalaciones de cantera, ahora puede abrirse otro capítulo. De acuerdo a información de Soy Futbol, Águilas y Pumas habrían charlado sobre la posibilidad de intercambiar jugadores para el siguiente torneo, que ya inicia en pocos días, y entonces amarrar un trueque en el que no se tiene claro qué jugadores estarían involucrados. Pero sí es una realidad que en varios casos ya se han manejado nombres recientemente. Uno de los ejemplos más sonados fue el de César Chino Huerta, valuado alrededor de 5 millones de euros, y quien ha estado en los medios como una posibilidad interesante para el equipo de Jardine, que además tendría la necesidad inmediata de sufrir la baja del naturalizado mexicano Julián Quiñones que se va al fútbol de Arabia Saudita tras aceptar una millonaria oferta. En diversas versiones periodísticas, Pumas se ha interesado por el meocampista paraguayo Richard Sánchez, cuyo valor de mercado ronda los 6 millones de euros y podría ser un refuerzo para ese sector del campo de los universitarios. Que el torneo pasado llegaron a la fase de play-in para eliminar al Pachuca, y luego cayeron rotundamente en los cuartos de final de la liguilla frente al Cruz Azul. El conjunto de las Águilas también estaría interesado por algún defensor del Pedregal, ya sea Nathan Silva o el lateral derecho Pablo Monroy, cuya cotización para transferencias está en los 5 y 1 millones de euros, respectivamente. Los actuales bicampeones de la Liga MX buscan apuntalar sus debilidades para aspirar a ser el primer equipo que liga 3 títulos desde que existen los torneos cortos. Y por esa razón el centro delantero es una posición en la que necesita ampliar su baraja de posibilidades. Desde Pumas, los nombres de Guillermo Martínez y Rogelio Funes Mori son las opciones y rondan entre los 2 y 3 millones de euros. Por otra parte, las altas, bajas y rumores de Pumas para el Apertura 2024. Pumas se alista para el Apertura 2024 en busca de finalmente romper con la racha de 13 años sin poder conseguir un título de liga. Para esto, los universitarios han dejado ir a algunos veteranos en el mercado de verano. El cuadro auriazul no tuvo la mejor temporada en el Clausura 2024, colándose a la liquilla gracias al play-in y quedando eliminados en los cuartos de final ante Cruz Azul. Ahora el equipo ha tenido un inicio lento en la agencia Libre, haciendo solo un par de movimientos para reforzar su plantilla. Michel Rodríguez se convirtió en el primer fichaje de los felinos. El futbolista de 23 años y canterano de Monterrey llega tras haber pasado los últimos años en la Liga de Expansión. Tras Rodríguez, los universitarios también ficharon al argentino David Martínez, procedente de River Play. El sudamericano llega para fortalecer la zona defensiva, donde puede jugar tanto de central como de lateral izquierdo. Cabe destacar que previo a los dos fichajes, los felinos ya tenían una alta de cara a la apertura, pues su canterano Jorge Rubalcaba regresó al club tras un breve paso en el fútbol europeo. La directiva Azul y Oro tiene en la mira algunos futbolistas como el caso de Ricardo Monreal, un viejo conocido y actual jugador de Necaxa, han sido nombres que rondan la institución. En cuanto a bajas, la más destacada es la de Eduardo Totosalvio, el capitán y camiseta 10 de los felinos dejó el club tras dos años con el equipo. Además, Adrián Aldrete, otro de los capitanes también terminó dejando a los felinos. Jesús Molina, otro jugador veterano, también formará parte de las bajas de Pumas para la apertura 2024, pues tomó la decisión de retirarse del fútbol profesional. Finalmente, Cristian Tabó regresará a Cruz Azul. Altas, Jorge Rubalcaba, David Martínez y Michel Rodríguez. Bajas, Jesús Molina, Eduardo Salvio, Adrián Aldrete y Cristian Tabó. Rumores de llegada, Ricardo Monreal. Rumores de salida, César Chino Huerta.